... Muy bien. ¿Qué dama grabamos la delación de la cama? Por lo que me gusta apoyar a la enseñanza de sus pasos para darle algo a ella que es muy usual de los policiales. Sí. Sí. Yo, 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 yo. No grita la voz, y sobre el mar No me saltaré No, 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 no No, 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 no No, 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 o no No, 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 no Te acuerdas No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!